hola qué tal banda qué tal aquí soy mi vocal es rock banda quiero invitarlos a que todos vayan asistan este domingo 18 de junio aquí banda vamos a ver a la banda Dear Rye también estará de Edad e Illuminati muy buenas bandas vayan a Foro Independencia en el Picminio González entre la Casa Independencia y la Avenida 16 de Septiembre ok banda este hay que apoyar la escena hay que apoyar el rock ya saben que Canel's Rock estamos ahí presentes y vamos a estar ahí y ahí nos vemos banda para saludarnos con Torrear y disfrutar de una de las grandes bandas que está cumpliendo sus 40 años en la escena Dear Rye ok banda Radio Morir y Canel's Rock nos apoya en todo el rock a huevo el mejor rock está en Canel's Rock ya sus Dear Rye